...Lisboa, Brasil, Marcos, Dacar, Derrick, Ghana, Marruecos, a participar en este quinto congreso del Movimiento Panamericanista de España y aquí en esta hermosa ciudad de Paraguay. ¿A que sí? Para decir una ciudad muy hermosa, ¿no? Sí. Muy bien. Bienvenidos todos. ¡Uru! ¡Uru! Este histórico congreso del Movimiento Negro se llevó a cabo con condiciones muy especiales, complejas y dramáticas, tanto para nuestra organización como para el monumento de la comunidad negra y en medio de un cambio político profundo en el monumento de la sociedad española. Los negros dividimos los mayores índices de quicera, expulsión, violencia, racismo, negación, crisis y empobrecimiento. Y por ello, los negros podemos delegar, no podemos delegar bajo ningún concepto nuestra responsabilidad en agentes profesionales para los mediadores, sino que debemos ser protagonistas y liderar desde la base de la comunidad negra este histórico proceso de cambio político que vive España. Por ello, en cumplimiento con nuestro mandato, el Comité Político Nacional convocó el día 5 de julio este histórico quinto congreso bajo el título Una Organización Negra Pan-Africanista Unida para la Reparación, que se inició con el laboratorio de ponencia política, seguido de la creación de comités de trabajo, etc. Así como de la elección de delegados siendo 100 compromisorios de correspondientes a las asambleas de Barcelona, Carro África, Hospitalet, Murcia, Delicias, Zaragoza, Torrejón de Arboz, Alcarra, Leganés, Finaurada, Tenerife, Saurogoleo, Parma, Parra, Raquel, Arboz, Valencia, Armería, Galicia, Lafier, Sevilla, San Francisco, Bilbao, hasta el día 12 de octubre, hemos recibido 22 enmiendas. Se realizan 20 asambleas pro-compostuales y reuniones prévidas, 14 presenciales y 8 por Skype. Los documentos a debatir son tesis política, organizativa, estatutos y balance desde Barcelona. Desde 2013 hasta 2015. Hoy es un día histórico, es un día histórico, un día de fuerza, paz y alegría, en el que la comunidad negra de Parma, y en especial para los jóvenes, estos jóvenes y los demás que no están por llegar y los demás por razones ya explicadas que no van a estar en estado con nosotros. Tenemos que sentirnos nerviosos, por ello quiero agradecer y pedir un aplauso para el presidente de Pan-Africanos y Cataluña, a Kenneth Careva. Aplausos 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 A Y líderes de nuestra corriente internacional, quinto internacional galvinista, quinto G.I. y así como de organizaciones de semanas presentes, que nos han enviado saludos. Desde Londres, Berlín, París, Nantes, Brasil, India, Marruecos, Colombia, Atlanta, Hamburgo, Atenas, Chile, Nueva York, Lisboa, Marruecos y otros parques del mundo. Un saludo especial al excelentísimo señor Oscar de Parva de Parva, así como las acreditaciones diplomáticas y todos los partidos políticos presentes, y a todos los músicos, bailarinas y artistas, al apelo, señor guionista, Juanes Westy Bar, que ha hecho... Que ha hecho un tema dedicado al presidente Abui, y sobre todo gracias a la equipo de Pan-Africanos, y por favor, por favor. Y de Paulino, y la presidenta Kelly. Y de Paulino, y la presidenta Kelly. Y de Paulino, y los demás, que están aquí trabajando sin ningún apoyo institucional, salvo su propia fe, en la victoria. Felicitar a los nuevos miembros de la Comunidad Política Nacional, así como el Bloco Político y Secretariado P.Manecki. Este proyecto político que los pan-africanistas estamos construyendo, cuyo propósito es liderar la reparación de nuestra sociedad. En este sentido, quiero agradecer y reconocer el magnífico trabajo del abanderado del pan-africanismo, nuestro presidente nacional, Abui Fumpea. Gracias por el apoyo y confianza a este Congreso, sino al proceso constituyente de los cipan-africanistas. La visión de Abui nos permitió, la visión de Abui nos permitió, el hablar de nuestra práctica sin amarón. Que nos ha dado una perspectiva teórica y práctica para la reparación de la comunidad negra. Y contribuir así a la democracia y a los cambios políticos que necesitamos los negros hoy. Y con ellos, los inmigrantes debemos sentirnos afortunados de votar en España con un maestro y líder tan delicado como este Abui Fumpea, que es un luchador incansable. Un trabajador incansable. En nuestra convención de gobierno de 2010, Luis Alcón Moro nos enseñó que el triunfo del pan-africanismo y la reparación no es ni será una carrera fácil y de corto plazo. Sino un trabajo paciñoso, sino un trabajo paciñoso, de reflexión diaria y de educación política cotidiana. Poco a poco, pero siempre. Como alguien me dijo, que sin presa, sin pausa. A veces sí podemos ir a la mamá, recuperar los problemas y no hemos estado muy cuidadosos. Pero a la vez, debe convertirse en acción. From PhD to PhD. Es decir, dar un hilo pragmático de la teoría a la práctica. Cuando estamos exhibiendo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el momento de acceder, le contamos las palabras de inspirador de nuestra organización. El doctor Artón Alcón Arcelín, pronunciadas en la Universidad Laboral de Aguilar de Náez en 1992. Que dice, solo una comunidad política con un discurso colectivo claro contundente.